Nosotros consideramos que acá hay un montón de situaciones que tenemos que analizar. Primero que puede haber un doble juzgamiento entre la causa anterior de Villarroel y la señora y otras personas más que están involucradas en esa causa. Y esta obra que es el de lavado de activos. Esta figura, para que se entienda, es cuando una persona convierte dinero proveniente de una actividad ilícita, cualquier tipo de actividad ilícita, en este caso la invierte en bienes y comienza un despliegue con estos bienes y es lo que considera el fiscal y el juez que han hecho Villarroel, su señor, y dos personas más que se encuentran procesadas. Nosotros no estamos para nada en absoluto de acuerdo con esta situación. Creo que está probado y lo vamos a probar más fehacientemente es que Villarroel tenía una actividad en Alto Verde que le permitía unos importantes ingresos con el cable. Y no estamos hablando acá de adquisición de mansiones. Acá, durante un tiempo prolongado, Villarroel lo que hizo fue comprar algunos vehículos y revenderlos. Y con el producido de esa venta se compraba otro vehículo, se compró un inmueble que es una casa quinta, la casa de ellos es una casa mejorada en Alto Verde, tampoco es una mansión como por ahí he escuchado. Y después hay otras operaciones que jamás se concretaron, que son, digamos, algunos proyectos de operación que se secuestraron de una escribanía, pero eso nunca se terminó de concretar, esa operación. Bueno, entonces, si bien el monto que se estipula para este delito es un monto bajísimo, o sea, cualquier operación puede ser tomada dentro del lavado de activos, yo creo que la figura mismo, como se dice, es una figura mucho más... Es más grave, ¿no es cierto? Yo acá no estamos hablando de yates, de edificios, que yo creo que por ese lado va el tema del lavado de activos. Doctor, en cuanto al vehículo que había sido ya en una cochera aquí muy cerca de Tribunales, ¿también está dentro de los bienes en el cual se entiende que ha lavado activos Villarroel? Ese bien sí está mencionado por parte del fiscal, pero es un bien que tampoco, ese bien nunca lo llegó a adquirir Villarroel. Y repito, hipotéticamente en el caso que lo hubiese adquirido, estamos dentro de la cadena de operaciones que se hicieron en un tiempo muy prolongado. Ese sería el único vehículo, digamos, costoso de alto gama, pero es un vehículo que yo he investigado, que pasó primero aparentemente por Paraná, estuvo en una concesionaria de Santa Fe, lo tuvo otra gente en su poder, es un vehículo que estaba chocado, roto, hay que ver cuál era el valor de reventa realmente de ese vehículo. Que repito, Villarroel no acepta haberlo tenido él en su poder. Que repito, Villarroel no acepta haberlo tenido él en su poder.